Hoy en este día yo te dedico estos mis versos que desde lo profundo de mi alma son para ti Pues mi Dios a ti te ha bendecido, te ha brindado un año más de vida y gracias debes darle en este día, pues solo por su amor Gozas de su bien en este mundo y aún la flor en ti no está marchita Y en verdad que se alarguen tus días, es mi deseo hoy Y yo no sé cuántos años en tu flor haya recorrido el sol Y yo no sé cuántos años en tu flor haya recorrido el sol Pues lo único que sé es que hoy en tu vida nace un año más Que Dios te dé felicidad y te añada muchos años más Parip Camilo Velasco y John Ervin Oidor Nuestros hijos Este año más que estás cumpliendo Dios lo concede Y amigos y parientes te deseamos De Dios la bendición Que este año te sea muy prosperado Y traiga a tu alma la paz y la alegría Y que Dios por siempre sea tu guía En todo tu existir Y aunque vengan las pruebas y las luchas No desmayes que Dios está a tu lado Y verás que al pasar de los años Aún Él sigue allí Y yo no sé cuántos años en tu flor haya recorrido el sol Y yo no sé cuántos años en tu flor haya recorrido el sol Pues lo único que sé es que hoy en tu vida es que hoy en tu vida nace un año más Que Dios te dé felicidad y te añada muchos años más Y yo no sé cuántos años en tu flor haya recorrido el sol Y yo no sé cuántos años en tu flor haya recorrido el sol Pues lo único que sé es que hoy en tu vida es que hoy en tu vida nace un año más Que Dios te dé felicidad y te añada muchos años más Y yo no sé cuántos años en tu flor haya recorrido el sol Feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños Que cumplas muchos años en Cristo Feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños Que cumplas muchos años en Cristo Feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños ¡Feliz, feliz, mi amor!